bienvenidos amigos a otro vídeo vamos estamos en la gasolinera y vamos a ver cuánto nos gastamos de gasolina de chalma a tecámac bueno y les voy a compartir cuánto nos gastamos y de vuelta veamos cuántos cuántos litros y cuánto en dinero va a ser hola lo llenamos de verde sin marcar por favor lleno de magna si hasta donde bote hasta donde bote por favor pago en efectivo para mí no lo de de profeta no nada y y y y y y It sounds right, boys. There it is, $428 pesos, $429 pesos, y bueno, hicimos, ya les digo, cuántos kilómetros, son, 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 no Se me vayan, 278 kilómetros, y nos gastamos 400, aquí les vuelvo a poner, $428 pesos, bueno, pues eso fue lo que nos gastamos de Chalma, aquí a, así está bien, de Chalma, aquí a Tecamac, espero que les haya servido, recuerden suscribirse, manita arriba, compartir, y nos vemos en el siguiente video, vamos a pagar.